Bueno, habíamos quedado acá, pero vamos a hacer una modificación con respecto a Postman porque no me gustó la forma como estamos manejando las consultas y lo que hice fue introducir el ambiente de environments, me explico es muy sencillo, normalmente ustedes aquí la van a tener cuando ejecuten Postman aquí dice New Environment, pues es lo normal, es por defecto pero vamos a adicionar unos ambientes, por lo menos si usted mira aquí si ustedes miran mi lista, yo ya tengo un ambiente que se llama Local que es cuando quiero hacer mis consultas en Ambiente Local voy a correr el proyecto para hacerme entender un poquito mejor y si corro mi proyecto web, esperemos a que se despliegue en pantalla si corremos nuestro proyecto web, en este momento vemos que la dirección por la cual estamos saliendo es esperemos un tantito ya debe estar que llega, paciencia, paciencia esperemos a que termine aquí este mancito ok, mira que estoy saliendo por el puerto HTTPS Local Post por la 44354 entonces si miramos aquí en Postman, mira que en Postman, donde estaba el Postman, se me ha perdido por aquí está, por aquí está si miramos aquí en Postman, mira que cambié la URL y la cambié por esta sintaxis es doble corchete que abra la palabra URL y APIs, pero si hacemos la consulta, él está devolviendo la consulta él debería devolvernos los datos de forma correcta bueno, aquí me dijo un not found, porque empecemos por aquí primero con el primer método que es el método GetTaxi, el método GetTaxi no necesita token, hagamos la prueba con este y si yo hago aquí un GetTaxi ahí nos devuelve la información y dice URL ¿para qué hacemos esto? porque si yo consulto esta información de este taxi mira que si yo consulto aquí otro taxi que tiene datos, por ejemplo el FXP813 si le digo que me consulte el FXP813 en el ambiente local ahí me devolvió una información, pero si yo me cambio de ambiente y le digo que se conecte a Web0 y Web0 es donde yo preparo clases que ya tengo más adelantado mira que este nos va a devolver otra información entonces es una forma para este devuelve mucha más información porque en este taxi ya he hecho muchísimos más viajes mira que aquí nos devolvió el tamaño de la trama fue de 269K mientras que si lo consulto aquí en el ambiente local la consulta apenas trae no es la que corra, apenas trae 1.8K ¿cómo se hace eso? es muy fácil es más, de hecho ya lo voy a probar con ustedes y vamos a crear otro ambiente y esto lo hacemos es para evitar tener que llenarme aquí de un montón de colecciones entonces cambié todas las consultas que habíamos hecho enseguida las probamos una por una y lo único que hice fue que le cambié la palabra entonces vamos a crear un ambiente entonces ¿cómo se crean los ambientes? entonces aquí en el ojito mira que yo ya tengo aquí un ambiente que se llama local aquí en el piñoncito yo le tengo dos ambientes local 0 y local web ustedes los van a crear y voy a crear otro ambiente de hecho y lo voy a llamar web 3 y web 3 va a ser el ambiente donde nosotros vamos a publicar la aplicación de hecho ya tenemos de hecho si no estoy mal nosotros ya tenemos un web 3 publicado que lo tenemos que actualizar que este se llama taxi web 3 que es el que corresponde a esta clase entonces si observáis esta es la url del nuevo servicio entonces ¿para qué nos sirve esto? para poderme cambiar entre ambientes de forma rápida entonces si vengo aquí a mi postman entonces en postman ya creamos aquí el ambiente taxi web yo me puedo ahora migrar y cambiar al ambiente web 3 y en el ambiente web 3 si le digo editar pues yo no tengo las variables entonces voy a adicionar una variable llamada la variable es la variable url y la variable url va a tener este valor y ese valor es el que vamos a tener si le decimos a queudate entonces mira que ya tengo tres ambientes y eso me va a permitir utilizar esta misma consulta por ejemplo si yo consulto este taxi en el ambiente web 3 y hacemos la consulta entonces observa que ya ahí ese taxi no tiene viajes entonces es una forma muy fácil de yo poder tener una misma colección un mismo método poderlo ejecutar en diferentes ambientes entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a empezar uno por uno a probarlo pero no lo probemos todavía en web 3 porque no hemos publicado todos los métodos sino que vamos a probarlos en el ambiente local entonces mira por ejemplo el primer método getTaxi el método getTaxi nos devuelve la información de un taxi ahí está funcionando un ambiente local luego tenemos el otro método que es el que el método que nos genera el método que nos genera un trip este método trips useService lo cambiamos por url si le decimos aquí send pues en este momento nos dice no found porque tenemos que actualizar el token entonces primero vamos a actualizar el token con el método createToken simplemente cambiamos aquí la palabra por url en el ambiente y aquí tenemos nuestro token y este tokencito es el que le vamos a poner aquí al método de posttrings y vamos a probar este ambiente y ahí ya lo tenemos si le decimos aquí send ya tenemos el método que nos crea un viaje ahora para que nos sirve manejar los ambientes para darle mejor manera ahí hicimos ya el método que nos crea un viaje tenemos un método pues el método de recover pago lo mismo no lo vamos a probar el método de account cuando hagamos un post de un account aquí hay algo bien importante no cuando yo le digo que vamos a hacer ¿vale? aquí cuando hacemos el post del post el post del account cuando cambiamos un password cuando le decimos getUserByEmail cuando vamos a completar un viaje acá tengo uno por aquí y aquí en el método trips es este el método trips yo le tengo que mandar el user ID entonces el user ID cambia dependiendo de la base de datos porque nosotros tenemos diferentes user ID cuando lo estamos probando entonces yo ya tengo yo por aquí en mis variables de ambiente ya configure una variable que se llama user ID para que me dé el user ID cuando lo estamos probando local entonces aquí me devuelve los viajes cuando yo le digo devuélvame los viajes devuélvame hágame un post entonces estoy creando un viaje a este taxi con este user ID pero ese user ID es diferente en el ambiente web 0 entonces si yo le digo aquí send yo ya configure bueno aquí me saca el no found porque lo propio hay que actualizar el hay que actualizar el token primero actualizamos el token y lo tenemos pues que que copiar aquí en la en el llamado entonces aquí en authorization vamos a cambiar este token ahí ya mira que tenemos el post trips con el user ID es diferente pero si intentáramos ahora hacer a web 3 y probar este mismo método si le decimos aquí send el aquí primero nos dice no found por el token entonces primero obtengamos un token para el ambiente 3 ah y el token en el ambiente 3 aquí tenemos a ver el token en web 3 ah bueno aún no hemos publicado entonces vamos a vamos a publicar ahora mentiras voy a dejar para publicar a lo último lo importante es o publicamos de una vez para probar eso si publiquemos de una vez pero como hicimos unos cambios importantes en la base de datos nos toca borrar la base de datos taxi web 3 y volverla a crear en ese orden de ideas voy a entrar aquí al portal Azure vamos a entrar aquí me voy a loggear vamos a ver si ya estoy yo creo que ya estoy guardado con estas credenciales no estoy seguro ahí estoy como jsoluaga 55 hotmail y si entro aquí a la base de datos a la soludeve server tengo varias bases de datos hay que borrar por el tema de confirmación de contraseña nos toca borrar esa base de datos no es la primera vez que lo vamos a hacer entonces de una vez aprendamos a hacerlo esperemos que que nos cargue esto aquí está y en las bases de datos que tengo yo aquí epa ¿de dónde me metí? creo que me metí a otra pestañita que no quería necesito el verano mis bases de datos ahí están entonces trabajar esto ahí están todas mis bases de datos en las bases de datos tenemos la base de datos taxiweb3 esta base de datos es la que quiero borrar entonces voy a copiar este nombrecito en el clipboard porque lo necesitamos ahora entonces la taxiweb3 vamos a borrarla sin miedo él aquí nos va a pedir que confirme el nombre de la base de datos vamos a decirle que nos borre la taxiweb3 ahí está deleting database el borrado no se demora tanto como la creada y apenas la borre vamos a volver a crearla vamos a adicionarla de nuevo para que nos cree la estructura de datos vacía ahí ya la borró entonces de nuevo le decimos create database sale create database que termine esto acá ahí está procesando listo entonces le vamos a decir el nombre de la base de datos es el mismo que tenemos en el clipboard y obviamente la base de datos vamos a configurar la base de datos más barata que hay que equivale a 5 dólares mensuales vamos a darle aquí apply le decimos review and create y ya estando todo bien pues vamos a decirle create nuevamente y con eso vamos a crear la base de datos ahí vamos a crear la base de datos la nueva base de datos esperemos aquí nos dice que nos va a salir una pantalla diciéndonos que el deployment se está llevando a cabo esperemos un momentico mientras tanto voy a pausar acá ok hasta que nos diga deployment is complete entonces aquí ya tenemos borramos la base de datos taxi web 3 la volvemos a crear y eso lo hacemos para poder volver a publicar sin problemas entonces voy a parar acá el proyecto y en el que dice taxi web 3 entonces voy a decirle publish again y vamos a volver a publicar y cuando publico debo de decirle que no me publique en el ambiente taxi web 0 sino que me publique en el ambiente taxi web 3 porque yo tengo pues los varios perfiles de publicación ustedes posiblemente en sus casas solo tengan un perfil de publicación no hay lío con eso voy a esperar a que el proceso termine ahí se va a demorar un momentico y ya continúo con ustedes voy a pausar acá ok listo aquí ya terminó la publicación simplemente voy a entrar aquí para asegurarme de que todo esté ok si le decimos aquí taxis ahí vemos que ya estamos pues en el sistema entonces ya tenemos nuestro nuevo sitio que es el taxi web 3 entonces esta url es la que le vamos a colocar a nuestro nuevo servicio entonces en taxi web 3 si le decimos editar las variables ah bueno ya la pusimos ahí la taxi web 3 entonces ya podemos ejecutar nuestro método create token y ya tenemos nuestro token esto está generando unos cuadros ahí negros super raros entonces copiamos esto y ya podemos probar el método de post trip entonces cuando le decimos post trip voy a actualizar aquí el token de generación le digo save entonces perdón le digo send ahí está enviando el requerimiento y nos dice que no encuentra el parámetro user id entonces aquí lo que tenemos que hacer es la otra variable es que este post trip dice en el body necesita esta variable de user id entonces hay que crear un usuario pero no es cualquier usuario tenemos que conectarnos a la base de datos y verificar cuál es el usuario que tenemos allá en web entonces yo por acá me puedo conectar también a mi base de datos en Azure entonces me vengo a Azure vamos a decirle que ahorita nos vamos a conectar a la base de datos que llaman taxi web 3 colocamos aquí el password que le hayan colocado a su servidor de base de datos le voy a decir conectar y aquí en la taxi web 3 después de estar ahí yo le digo que voy a crear un nuevo query ya espero que se me abra la la ventanita de query eso se demora se demora un momentico en abrirse y aquí de nuevo que me aparezcan aquí las bases de datos ahí me tiene que salir la base de datos taxi web 3 si le decimos aquí select asterisco from ASP net users si corremos el query mira que aquí ya tenemos los usuarios que tenemos ahí entonces para para un usuario yo creo que el usuario puede ser este que es el de la cuenta de Hotmail y este usuario es el que vamos a usar aquí vamos a irnos a nuestro servidor vamos a editar las variables vamos a crear una nueva variable llamada user id y esta variable user id tiene el valor que nosotros necesitamos entonces si yo le vuelvo a correr nuevamente la consulta en web 3 mira que ahí ya me devuelve los datos de esta consulta entonces es muy chévere ya configuramos el ambiente local cuando queremos hacer las consultas en local configuramos el ambiente en web 0 cuando quiero hacer cuando yo estoy preparando clase o web 3 cuando es la clase que estoy brindando con ustedes ok señores eso es lo que quería explicarles acerca de como es la configuración de Postman con diferentes environments ya en el siguiente video continuamos haciendo más métodos en el API si te ha gustado dale dedito arriba nos vemos en el siguiente muchas gracias